Recuerde que usted tiene tres emisiones con toda la oferta del mercado y esta emisión especial donde va a encontrar como siempre información, noticias, entrevistas y además cada uno de los desarrollos y emprendimientos que se destacan aquí en la ciudad de Mar del Plata. Roberto participando de esta exposición y mostrando todo lo que tiene que ver con la calefacción pero también con el confort. Sí, buenas tardes para todos. Bueno, estamos una vez más acá como empresa representando a Mar del Plata. Nuestra empresa se llama Policlima y bueno, somos distribuidores de lo que es Calderas Ariston, Radiadores Fondital y Cañería Marca Reja. ¿Y cuáles son los productos estrellas? Porque veo que también hay termotanques eléctricos, hay a gas, bueno, hay para todas las necesidades. Claro, nosotros copiamos un poco lo que es la representación de Ariston donde tenemos, somos especialistas en agua caliente, ese es el término más correcto para nuestra empresa. La línea completa es Calderas para Calefacción, termotanques eléctricos, termotanques a gas y todo lo que influye en lo que es hidromasajes, piletas de natación, o sea, todo lo que refiere a agua caliente. Por eso decimos del confort, ¿no? Porque imaginamos agua caliente y ahí es donde está la relajación. Y ustedes venden los productos pero no tienen injerencia en lo que es la instalación o sí? No, no, en lo que es instalación no, todo lo que es instalación y servicio post-venta cada una de nuestras marcas tiene su servicio técnico, lo que sí nosotros asesoramos al cliente con instaladores que sí trabajan o están afiliados a nuestra política de calidad, digamos, ¿no? Y me imagino que también deben hacer muchas consultas y deben necesitar asesoramiento para saber, yo tengo, no sé, un sistema de agua caliente viejo con un calefón y lo quiero modificar, quiero cambiar, dependiendo de la cantidad de gente, de las dimensiones de la casa, ¿qué es lo que necesito? Claro, nosotros asesoramos al cliente en la parte técnica, o sea, no todos conocemos qué tenemos que hacer con el agua caliente, entonces ahí es donde preguntamos el grupo familiar, los usuarios, los horarios de uso de agua. Entonces nosotros asesoramos técnicamente y le damos el producto indicado para cada una de las propiedades, ¿no? Bueno, productos además con la mejor tecnología. Sí, sí, esto es todo tecnología europea, todo lo que es Ariston, si bien es sucursal argentina de la empresa, el producto viene directamente de Italia, en lo que es calderas, en lo que es termotanques a gas, los fabrican acá en el país y lo que es termotanque eléctrico, ese también viene de Italia. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por toda la explicación, lo dejamos que siga trabajando. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Policlima, porque pensamos en el confort de tu hogar. Somos representantes de primeras marcas europeas, sistemas de conducción Rehaut, calderas Ariston y radiadores de aluminio inyectado Fondital. Avenida Independencia 3370, teléfono 0223-472-3189.